Para el próximo jueves está prevista la realización del segundo foro denominado Agenda 21 Residuos Sólidos, impulsado por la Universidad de La Paz. Este año tenemos el segundo foro Agenda 21, capítulo 21 Residuos Sólidos. Este es un encuentro bienal que hace la Escuela de Ingeniería Ambiental y de Saneamiento de la Universidad de La Paz. Y este año viene con la articulación de la Universidad Industrial de Santander y el Colegio Intecoba. El tema es todo lo que tiene que ver con la parte de residuos sólidos y de esos residuos que llegan a las alcantarillas. Se espera con esta iniciativa generar espacios para que la comunidad conozca más en detalle sobre este tópico y se preocupe por estos espacios. La Universidad de La Paz siempre propende por la generación de esos espacios que son espacios académicos que buscan la formación integral de los estudiantes, pero también busca generar espacios en donde la comunidad en general conozca de esos fenómenos y de esos fenómenos que están en ese momento en la ciudad o que presentan alguna problemática en la ciudad. La idea de estos espacios es generar un ambiente de participación, un ambiente donde los muchachos puedan generar sus propios criterios frente a ese fenómeno tan importante. Y por supuesto se busca generar alternativas que minimicen los impactos que producen esa clase de fenómenos como lo es los residuos sólidos generados en este caso en la ciudad de Barranca Bermeja. El foro se cumplirá en la Biblioteca Alejandro Galvis Galvis a partir de las 8 de la mañana.